Nos vamos a Rivera Huila porque allí hay una polémica porque la directora, la rectora de un colegio pidió que este año no se permita que los estudiantes tengan ni celulares en clases, ni usen gorras y tampoco lleven el cabello largo. Este caso se presenta en la institución educativa Misael Pastrana Borrero de Rivera Huila, en donde la rectora en una reunión con padres de familia dio a conocer las nuevas normas del colegio. No se aceptan estudiantes con patruta, no se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, no se aceptan estudiantes con pelo largo. También prohíben el celular. Queda totalmente prohibido en el manual que con violencia traer ningún tipo de tecnológico. Señala que quien no esté dispuesto a cumplir las normas no será recibido. No le sirve, no matricule, no obliga a su hijo. Si su hijo no se quiso para el pelo, simplemente hoy retira la restitución. Lo que queremos es darle una buena formación al estudiante, que el estudiante porte el uniforme como se debe. En un día frío o algún estudiante con algún problema asmático de bronquitis puede usar su suéter, pero entonces en un color adecuado. Consultamos una abogada y este es su análisis frente al caso. La Corte Constitucional lleva tres décadas hablando sobre los derechos de los menores en las instituciones educativas y ha indicado que si bien las instituciones deben y pueden crear manuales de convivencia con normas de conducta y sanciones disciplinarias claras, no es viable que impongan normas relacionadas con la vestimenta. ¿Y qué dicen los padres de familia? Yo sí estoy de acuerdo y ojalá que las hagan cumplir como es debido. Está mal hecho porque eso es ir contra la norma de las normas, lo que es la Constitución Política 1991, creo, y pues ya es una falta de respeto. En medio de las opiniones divididas, lo cierto es que debido a estas nuevas disposiciones, a la institución educativa ya han llegado derechos de petición y documentos en rechazo por las normas que deben cumplir los alumnos.